Así me ayudas a mí, vamos a hacer una sesión de fotografías, así sos mi asistente Ay sí, ella sabe que a mí me gusta mucho Miren, el día de mañana le van a hacer un, 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 ¿cómo es que se llama? Una sesión de fotos a Cuaki que la van a vestir El día de chicas y el lunes es el día de los hombres ¿Por qué? ¿Cómo se hace? ¡Oye, trabajar! ¡Ay padre! ¿Vas a hacer una sesión de fotos? Vamos a ir a las 10 de la mañana Bueno, tenemos que llegar allá a las 10, así que a las 9 y media salimos ¿Vas a ustedes? Escúchame, Lisa, ellos van a hacer una sesión de fotos a Cuaki Jenny le trajo un vestido de quinceañera a Cuaki Bueno, mi tía me la dio Ah, su tía, pero usted lo trajo para El Salvador Ajá Entonces van a vestir de quinceañera a Cuaki Mañana la van a llevar a hacerle un cambio de look en su pelo Y en su cara Le van a echar cemento Entonces Después van a ir allá a las 4K en la grama Le van a tomar una foto Van a ir allá, a varias partes de ahí Sí Yo soy el asistente de Jenny Entonces Jenny Nick, la asistente de Paclande ayudando Es que ella sabe, ella ya le conté que a mí me gustan fotos de la fotografía ¿Te gustan fotografías? Sí A ella le gustan fotografías Yo hubiera querido estudiar para eso A ella ahorita todos les gustan Pero Melissa, vos has estudiado de muchas cosas, ¿fuiste soldada? Puchita ¿Qué no dijiste? Sí, pero no estudié para eso Pero fuiste un tiempo soldado Puchamente un mes Un mes de soldado y no aguantaste la presión No, es como una academia Es una academia Ajá Vaya Entonces mañana va a ser un día de chicas Porque la cuaqui la van a vestir de La van a vestir de quinceañera De quinceañera Sí Y no te olvides de llevar la corona mañana para que te lo pongas en tu peinado Jenny, ¿y le dijiste a tu tío? Sí, ya le dije ¿Qué te dijo? Dijo, ok Ok Sí ¿Y del carro no le dijiste? Sí, también ¿Qué te dijo? Solo miraste la sesión de fotos que la prepararon a Micho ¿Qué pasó? Esto es una sesión de fotos Esto es lo que le voy a hacer mañana la Jenny y la cuaqui Es una sesión de fotos profesional Profesional pues Totalizarle algo chulco Esas son notificaciones Es una sesión de fotos Así de, pero en versión cuaqui va a salir aquí Enseñatela Hay bastantes Y nosotros somos fotógrafos Profesionales A ver, aquí trabajos profesionales Quaqui, así en realidad Y así te vas a tomar la foto mañana Sí Así va a estar acostada la Quaqui No, pero tampoco acostado Quiero ver Ahora, ¿cómo están los dos hermanitas? También le voy a hacer un video de... De Quinceñera ¿De Quinceñera? Ajá Vaya Lelo, Lelo, Lelo ¿Sabes qué te quitan entender ahí? La corona y el ramo Porque solo eso faltaba Ajá Y ayer también fui a hacer el depósito Que mi suegra estuvo ahí conmigo Para el maquillaje, el peinado Porque como ellos no están abiertas El domingo querían depósito Ajá Ok Vamos a estar solamente nosotros ahí ¿Sabes qué te quitan entender la Quaqui? Que no vayas Quaqui no me va a invitar Y después vamos a comer unas pizzas ¿Cuándo ayer? La Quaqui me dijo ayer que fuera No, está bueno Es un día de chicas Es un día de chicas Yo lo digo Esperate Allí hay una peluca Vaya Ah, espérate Cuando estés yo solo enano Ahí te voy No van Espera Es que nosotros Un menú campestra Vamos a mandar a comprar Ahorita le voy a pedir Yo no me meto con ustedes Si es día de chicas Está bueno Que disfruten Sí, porque las chicas Casi no disfrutan Ajá Los varones sí disfrutan bastante Juelito, usted disfruta Juelito, ahora sí En la moto Ña, Ña, Ña Como que no le duelen las náigas Pero no le duelen las náigas No va a creer que yo Puedo andar choteando Juelito, no digas nada Porque va solo El 4K Hace batallas ahora en TikTok Usted Así quiere ir Todos los días Dios Está bueno, Juelito Si todos se dedican a eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Que las malicias Ya se meten en eso ¿Van, Malisa? Me bajan de la cuenta de Paypal Ella no hace porque no quiere Me bajan de la cuenta de Paypal ¿Por qué no? Es que eso es normal Que yo antes hacía batallas Sí, no conmigo ¿Te acordás cuando los poníamos Ahí a hacer con la bebé? Ahí en batallas de TikTok La gente le manda regalitos Bien, pero muy bien Ahí a la gente Sí Ahí se hace su dinerito Yo era un teléfono Bien Tú eras de los primeros, ¿verdad, Vivi? Sí Yo comencé a hacer batallas de TikTok Es tiktoker viejo, don Amo Pues antes, antes Y ya hasta las 12 llegamos Ahí en su puerto Solo dejalos que vas a coser, Joel Coser Hacemos asadillas Vamos a asarlos, Joelito Te voy a ayudar yo Eh, bicho, yo les voy a decir algo Es que es bueno asarlos allá al río Mi amor Mi amor, eso lo vamos a hacer otro día Pero yo les voy a decir algo Mi mamá Yo le puse atención a lo que dijo mi mamá Dice de que se ve bastante Pero cuando se muele Se ve poquito, ¿verdad, mamá? Entonces si van a asar Yo digo que con unos tres elotes que hacen Y ahí lo partimos a la mitad Ajá, hace tres y lo partimos a la mitad Porque si no, no lo va a alcanzar Porque si queremos hacer tortitas Pues sí Pero que no, ah, que no van a ser atorba Ator no No, porque las tortitas no hacen de lo que sale del ator No De lo que sale de los elotes No Quedamos, sí Aquí, aquí va a turero Ya casi terminamos Sí Ay, ya nomás Ya me cansé Es que como, está bien grande ese cuchillo ¿Pero quieres descansar? No, quiero, quiero ir al taco ¿Quieres ir al taco? Más noche Pero No, yo aquí tengo el mío Ey, ese está más fácil No, pero el chimirri no lo vamos a taco ¿Verdad? Mira, ese cuesta No No Es lo mismo del cuchillo ¿De qué? Este es más rápido para mí Es más rápido, este tiene más fino Y no le vamos a poner unos elotes abajo en la olla Para que se lo comode bien Después ¿Después? Después me va a cortar ¿Puedes ir a cortar otros? Sí, van a cortar un poquito más Hay que me la agregar a la cuenta mi papá Y después me arreglar ¿Puedes ir a cortar? Que si vos asustito ¿Puedes ir a cortar yo está bien? Que linda mi sonrisa ¿Sí? Vaya Ya no voy, ya no me cae bien Vaya, entonces solo quedan unos dos llaves mi mamá Ya Ya los últimos Después de este paso, ¿qué es lo que sigue? A echarle la sal y... Y después nos vamos a molerlo Sí, a molerlo Vale, entonces regresamos al siguiente video ya Cuando hayan terminado Y les comienza... Y a molerlo Y los vamos a moler Caminar hasta ir a molerlo Sí Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Solo estoy concentrado viéndolas? Yo solo Siguiendo el elote estoy aquí La cara fue bien concentrada ¿Qué? Solo las estoy viendo ¿Cómo? ¿Cómo siguen? Aquí quisiera decir Aquí quisiera que ojalá que vea este video Ni a Silvia Para que viniera a hacer una tamaleada Y llevar un tamalito ¿Va ni a Silvia? Sí, llevando Y ojalá que lo miren Porque ya no se pierden Ni un video de los suyos Sí, los veo los míos Pero yo nunca veo que comente Comenta, pero Venga, me dice Ustedes siempre salen allí Y no me saludan Bien, ahorita Vamos a saludar Saludito, ni a Silvia Yo sé que no me mira Yo quiero mucho Yo sé que no me mira No, es que no me mira Sí, es Allí cuando yo estoy en videollamada Está viendo Cuando ella nos habla Ella nos cuenta Que cómo hemos salido En los videos que ustedes hacen Bueno, entonces Elote, ve Entonces, véngase para acá Mire, ni a Silvia Aquí hay elote Espora Ahorita Esta es una temporada Así que aprovechenlo Véngase Dos semanas más Miren, hola gente Trabajadora Aquí Ayer vino una suscriptora Aquí ¿Dónde? Aquí estaba Aquí estuvo una suscriptora Una No sé dónde Dijo, pero estaba En el 4K Y dijo que había visto La Melissa A ver, a dónde la vieron A ver, a dónde la vieron Alisa ¿Para ahí? La vio en el cumpleaños La Angeles Ajá Ella me vio a mí Cuando yo vine de la escuela Pero ayer anduve ocupado No estuve aquí en la casa A ver, ayer y elegimos nosotros Que estuvo nosotros Solo con nosotros Estuvo aquí Bien buena gente Sí, buena gente Bien contenta A ver, me olvido ¿Dónde dijo ella? ¿Tú no la viste? Ella me dijo Que el esposo de ella Trabaja Que es payaso Es payaso Ajá La corra de Melissa ¿No te gustan los payasos? No tengo fobia Es tener fobia ¿Y por qué cada ratito Deja chimirrin ¿No te da miedo? Dijo así Dice que ella Ya me quedo grabada Dice que Yo le dije Y usted solita Ándale Sí Porque vino a ayudarle El 4K De paticanasta Ajá Y me dijo Que ella sola había venido Porque el esposo Como no Ahí te pasa Solo atrasado Porque Mucho trabajo Le sale en andar así Fíjate los niños Ajá Ah A él ya lo conoce Ya sé cuál su escritora Me dice Ajá Y entonces dice Que tiene un hijo Que él participa Con el papá Ya sé quién es Y toma foto Me pidió una foto Ajá Ya sé Es una Es una Es San Salvador Vive ella Es 7 Ajá Pero no sé Cómo llama la colonia Usulután Me dijo Algo así Algo así Dijo Ajá Ella siempre viene A ayudar al 4K Sí De ahí es mi papá Y vino aquí A refrescarse Está mi mamá Y quería verte A vos Sí Ella es bien buena gente Bien alegra Es su escritora Ella ve todos los videos También Ella me ha dicho Yo no sé Coyoay Y ahí estaba Ajá Bueno Se almiró Donde le dijo Y me preguntó Por la Melissa Dijo que le había preguntado A la tía Bien conocida La Melissa Es que andaba buscando La foto Pero ella me pidió Una foto Cuando estaba allá Y dice que le preguntó A la tía Yane Que la Melissa Y dice que le dijo Vas a ver Dice que le dijo No sé Ella dice Es que usted pasa Ocupada Melisa Sí Es que Tengo mis proyectos Claro Su biluas Su biluas Sí No Su ¿Qué? Su mentalidad Pues usted pasa Ocupada Pues Vamos Jenny Vamos Pero sí Ya le conozco A ella Y me pidió Una foto Y me dijo Que el esposo De ella Trabajaba De payaso Ah Vaya Entonces Que tengo Más de bebé ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que Huelas Están viendo Manchita Mira Ahorita regresamos Al siguiente video Así es que Adiós 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 Adiós